pues que mis amigos de youtube que hacen mis parceritos del alma los que siempre clickean para escucharme en decir pendejas les mando un abrazo gigante bueno les va a hacer les va a enseñar un saludo hoy hoy que se usa en colombia así reñero reñero que dice buena la rata no ven a la rata te les digo a ustedes hoy buena la rata acción poética vamos a ver quién me abre hasta el parcerito de allá afuera gracias todo bien chao nos vemos ya como tiene a no tranquilo no primero lo primero fresco no tranquilo eso se espera fresco y bueno siempre les hablo aquí en este semáforo no bueno y el día de hoy vamos a hacer un vídeo extremadamente jocoso quiero que no se moleste en lo absoluto porque vamos es a joder la vida vamos a reírnos de nosotros mismos si yo digo ñero tranquilo que yo soy el primer ñero que anda ahí súper imprudente en las calles así que no se vaya a sentir aludido ni decepcionado estaba pensando que todas las motos se parecen o sea tienen su versión en carro vamos a comenzar a usted se ha visto digamos las boxer 100 las que usan mucho para mensajería las tv se tiene como en la que yo voy son motos de 100 centímetros cúbicos pero que tienen un es el impresionante don y es cargar mil cosas cuando uno traduce esta motico en un carro para mí son esos son esos camioncitos oiga cuando es que ya estoy en el último cambio son esos esos camioncitos pequeños así de plaza que les meten de todo que un día llevan frutas al otro día llevan cosas metálicas estructuras de todo son como esos carritos agradecidos más o menos en eso traduce para mí las 100 y toda esta categoría eso no está chistosa eso es como va acá en el trabajo pero cuando pensé en la de t y en la de ere que son las de dos tiempos se me vino algo a la cabeza y yo dije estas de t y esas de ere son como los taxis entonces como son los taxis acá hay muchos que son todo bien esos carros así re mega engallados que no sé si usted ha visto en las consolas de los carros de los taxis en algunos que eso parece como una sala completa que la le ponen pelucha arriba muñequitos más o menos lo comparo yo con las de t he visto de test que no son no las tienen originales les tienen resto de lucecitas ahora su forma de manejar también es similar los de las de t se meten por un lado se suben los andenes se escucha ese motor y ya le da miedo como la fama de que hay andan delincuentes pero no es así en absoluto yo tendría una moto de esas me parece una chimbosa las motos no tienen la culpa y como les dije no se van a sentir aludidos ni se van a sentir ofendidos porque estamos desposando la bueno comparándonos nuestras motos como con qué carros o qué tipo de personas manejan si manejaron motos serían en carros si me entiende es algo como de personalidad o sea ahí vamos bien la ns mire la que acaba de pasar la ns ustedes van a matar no mentira todos los que tengan ns pila no se van a poner bravos conmigo estoy muy bien no es que a los propietarios de pulsar les llamo pulsarianos me parece chévere ese nombre los pulsarianos al poder en Bogotá sería un parche interesante ustedes deberían hacer un parche que se llama los pulsarianos serían muy poderosos porque hay muchísimos mire tres pulsar aquí al frente mío como la ven entonces imagínense que pensé en pulsar yo los pensé como los zip son esos buses que son como azules que son son regamines o sea perdón si usted es conductor del zip hermano si usted es de esos gabines cambia su conducta en serio los del zip son manes que no le temen a la corte o sea manes son guerreros medievales o sea los manes se le puede usted atravesar en la moto con su novia con su mamá con su hijo con sus tres chinos en la moto y el man le va a pasar por encima o sea el man le vale huevo esos son los manes del zip acá no todos aclaro no todos pero hay unos que si son re ñangas esa forma de conducción yo la traduzco en pulsar ns o en pulsarianos pero no todos obvio ya aclaré porque los pulsar uno va andando y uno siempre que uno ve en un semáforo el man que arranca como ñero el man que se le mete a uno como ñero uno mira que moto lleva y casi siempre lleva pulsar a uno le da risa no pero frescos chinos que yo soy igualito si yo andara una ns yo también andaría pegándome duelas con todos los 200 hasta con las ninjas entonces uno los ve que los de las pulsar quieren competir con todos si ven una R6 dicen hijue madre la mía que tiene Kid Racing yo le voy a le voy a dar sopa y seco a esta R6 si usted tiene esa conducta así agresiva bacano a mí me gusta que sea agresiva su forma de conducir pero pues no no exponga al resto de gente o sea sea feliz usted donde pueda andar un abrazo para todos los pulsarianos es un saludo gigante yo también amo bajo cilindraje si no amara bajo cilindraje no me hubiera comprado esta hermosa 100 cuando pensé en Ninja 300 que yo era de esos ñeros de Ninja 300 uno en Ninja 300 tiene el complejo de que ya se siente en moto grande papá o sea ya uno llega ya uno tiene compra Ninja y ya uno se cree grande esa es la edad como la edad caca de uno la edad que uno está como desde los 11 12 años a 16 que usted no sabe si perfumarse y ponerse la mejor percha o seguir jugando con carritos esa es la época de la Ninja 300 es el momento que usted dice uy como que ya soy grande pero en realidad sigue siendo pequeño si es una vaina es una vaina muy rara yo comparo a los pilotos de las ninjas 300 con los pilotos de los carros que son los que tienen un aveo o tienen un Corsa y le meten rines y le meten llantas bajo perfil y le meten lucecitas neón y los manes se creen que son Toretto o sea usted los ve y los manes se cree en el cuento ven un carro que es de bajo cilindraje que es un carro que lo hicieron sedán o sea para la familia pero pues los manes le colocan polarizado le ponen luces lo bajan y todos los manes creen que van en un BMW o en un Rolls Royce y eso lo miran a uno llevan así eso que coge en el timón así todo gomelo y lo miran a uno así como hey wey mira mi carro hey mira mi coche es entonces ninja 300 tiene el mismo complejo que que esa clase de carro las ninjas hay muchas que les meten resto de cosas les cambian slip on les meten luces les ponen calcas por todo lado y es porque ya hay un complejo que se sienten en moto grande o yo la moto no estoy hablando mal de la moto la moto es brutal pero me refiero que no es una moto grande entonces pum listo cuento cerrado un abrazo para todos sus pilotos de Aveo y de Spark miren de la ninja miren miren ah bueno y son esos manes que también arrancan y prrrr quieren demostrarle a todo mundo pues que su moto anda resto miren de la DT si ven jejeje un abrazo para todos mis parceros de ninja yo tuve ninja yo fui un ñero como ustedes y sigo siendo un ñero pero en alto cilindraje un abrazo para todos ustedes los quiero mucho y también un abrazo para todos esos manes que tienen Spark y Aveo y Corsas Engallados también se ven bonitos tranquilo lo importante es que ustedes sean felices con eso listo otra moto que comparo yo son las hermosas Turing que mis amigos molestos de Turing porque yo hablo mal de las Turing y les pega duro que les trate mal sus motos vamos a llorar todos mis parceritos de Turing mis parceros esas motos son una chimba ustedes saben que gocemos la vida no a todos nos gusta lo mismo pero esas motos son una chimba ustedes la pasan rico pero sus Turing yo las comparo con los manes que tienen camionetas así como esta es que no se les alcance a mostrar los Turing son las típicas personas que tienen todo de una misma marca los guantes son de la misma marca la chaqueta la chaqueta a los pantalones y los pantalones a las botas la pregunta será que también usan los calzoncillos y las camisas y los jeans de la misma marca eso es un misterio que solo un Turing nos puede responder ellos son estas personas así pulcras elegantes bien puestas en su forma de manejar siempre andan limpios les gusta la limpieza les gusta la grandeza y así comparo yo a estos pilotos con las super poderosas camionetas como las Tucson las Prado y toda esta gama de camionetas grandes les gusta cargar con... les gusta cargar ese antibacterial en las manitas y ese es severo osea riámonos frescos frescos riámonos pero esta clase de pilotos los comparo con esta clase de gente así estos finos finos bacanos así todos wow un abrazo para todos mis amigos de Turing los quiero muchísimo y un abrazo para todos mis amigos los que tienen camionetas finas los felicito por severos fierros que tienen y los que son ya los SDK los mieros al volante los elite los que corren los que tienen ese 1000rr r1 r6 gcx sg Este me olvido, SXC, SXC, SXR 600, bueno en fin, todos estos cañones de motos, comparo con los manes que son acá de los club de Bogotá, de los manes que tunean sus carros pero que ya son carros de alta gama así como el BMW, los Mercedes Benz que ya son los, bueno, los A no sé qué, los Audi, son manes que son picados pero la tienen, o sea tienen el fierro con que picárselas. Estos también los quiero mucho, mis SBK, mis perritos, el corazón, me encanta la forma que ustedes tienen de ser, que son locos, son atrevidos, son bacanos, los quiero mucho, igual a los pilotos de esta clase de carros también, qué chimba que a ustedes les encanta la adrenalina igual a mí y va, se vieron, me caen re bien. Así que espero que les haya gustado este video, un abrazo para todos gigante, gigante, los quiero mucho, los amo, gracias por suscribirse, gracias por darle like y por compartir este video. Nos metemos, nos metemos en el carro, nos metemos en el carro, chao. Chau. 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 Chau.